Bueno para la gente linda de Santander, con sabrosura, bózalo Javiercito Para que viene a quejarse de esa vida que ahora lleva Y que le mando ser tonta y para que se casó Si su mamá le decía que mirara ese pendejo Jujeriego enamorado, parrandero y bebedor Que no sale de las fiestas y perezos o es bastante Ahora le toca que aguante para que no la escuchó Que no sale de las fiestas y perezos o es bastante Ahora le toca que aguante para que no la escuchó Muchacha desobediente, ahora tiene que sufrir Por no escuchar a su mamá cuando le quiso advertir Ahora le toca que llore, ahora le toca que aguante Ojalá lleve del culto que también sufra bastante Ojalá le den la jeta y que hambre también aguante Si su mamá se lo dijo ni se asuste ni se espante Ay hombre, eso le pasa por no escuchar a su mami Ahora llevar del culto Con Guillermo Acosta, el horizonte show de Colombia Recuerda cuando su mamá le quiso dar un consejo Pa' que con ese borracho nunca se fuera a encartar Pero como tenía plata no le hizo caso a la vieja Y de la nube que andaba ya le ha tocado bajar Con un chino en la barriga y con el otro en los brazos Está sintiendo el fiestazo y ahora tiene que aguantar Muchacha desobediente ahora tiene que sufrir Por no escuchar a su mamá cuando le quiso advertir Ahora le toca que llore, ahora le toca que aguante Ojalá lleve del culto que también sufra bastante Ojalá le den la jeta y que hambre también aguante Si su mamá se lo dijo ni se asuste ni se espante Muchacha desobediente ahora tiene que sufrir Por no escuchar a su mamá cuando le quiso advertir Ahora le toca que llore, ahora le toca que aguante Ojalá lleve del culto que también sufra bastante Ojalá le den la jeta y que hambre también aguante Si su mamá se lo dijo ni se asuste ni se espante